Eres mi esperanza, eres mi porción, fuente inagotable que sana el corazón La paz que me da fuerza cuando débil soy Eres mi sanador, eres mi Señor Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Eres mi sanador Eres pan de vida, eres buen pastor Voz que me alienta en la tempestad Eres el abrazo que trae sanidad Eres mi sanador, eres mi Señor Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Eres mi sanador Eres mi sanador, eres mi sanador Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Mi sanador, Jesús, mi sanador, eres tú Eres mi sanador Eres mi sanador